El reloj, ve algo rojo Aquí está Aquí está Lo tengo ¿Dónde estás, Julián? El diablo, el diablo ¡Julián! ¿Dónde estás? Voy a estar atacando, voy a tomar un centro ¡Ensi! ¿Dónde estás? Vamos, hombre Vamos, interésate ¡Ven, interésate, hombre! Pobre desgraciado ¡Eso es muerto! ¿Qué ocurre? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Pilla! ¡Hazlo de volver! ¡Sí, Villa es mío! ¡Hazlo de volver! ¡Usted me morir! ¡Que muera! ¡Traigo! ¡Silucio! ¡F-C! ¡F-C! Está llamando a Geneche Para ayudar al tercero contra nosotros ¡El Geneche! ¿Qué vamos a hacer? ¡El Geneche es el padre de los hombres! ¡Será terrible con nosotros! ¡Vané! ¿El Geneche? ¿Qué vamos a hacer? ¡El Geneche es el padre de los hombres! ¡Ya! ¡Su boca es grande! ¡Su boca es grande! ¡Pero no muerde! ¡Bueno! ¡Es posible! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Veve! ¡No!